Música Celos que tú tienes cuando miro yo a una chica Te van a matar de rabia Sabes que te quiero pero siempre fuerte cuidas Cuidas porque tienes desconfianza Niña porque tienes desconfianza Tú nunca quisiste a nadie Andas por uno y otro Crees que no sé tus aventuras Pues si te vas es mejor Pues si te vas es mejor Y ahora que el cariño para el marito de la gente Ha seguido salvo salvo ¡Así! Y somos los auténticos ¡Buena, buena! ¡Buena, buena!